Chicharo está marcando todos los días Pablo Tienes razón, me ofusqué Aquí está Eric Gutiérrez, vuelve a tirar esta pelota muy buena para Jona dentro del área ¡Jona! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol! ¡Otra vez Eric Gutiérrez! ¡Otra vez Eric Gutiérrez con una pelota finísima! ¡Deja en el área! ¡Solo le pone medio gol a Jona! ¡Que liquida de pierna derecha el 77-4-0! Es un extraordinario paso de Gutiérrez Pero ese pase no existe Si no existe la viveza y el movimiento que hace Jona Dos Santos Cual delantero, cual goleador Observe el espacio Y ahí se la pide a Gutiérrez Le dice tíramela aquí porque aquí voy a entrar completamente solo Y bueno, el control y la definición También es de goleador Sin que lo sea Jona Dos Santos Extraordinaria jugada de la selección mexicana Muy buena jugada Cómo le toca la pelota Y como le decíamos Le pica para ¡Gracias! 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 ¡Gracias!